Y tenemos que confrontar a las ciudades refugios tan peligrosas, sobre la cual han estado escuchando tanto, las políticas de refugio de California ponen a toda la nación en riesgo, son los mejores amigos de los criminales, exactamente eso es lo que está pasando, los criminales toman refugio en estas ciudades, refugio, y es muy peligroso para nuestra policía y agentes policiales. En este presupuesto Omnibus, el Congreso tiene que dar fondos para un muro de la frontera y prohibir concesiones para aquellas jurisdicciones de refugio que amenazan la seguridad de nuestro país y el pueblo de nuestro país. Tenemos que hacer cumplir nuestras leyes y proteger a nuestro pueblo. La cooperación con México es otro elemento crucial de seguridad en la frontera. El Departamento de Seguridad de la Nación coordina de cerca con las policías, agentes policiales de México y tenemos que desarrollar aún más esa cooperación. Yo tengo una gran relación con el presidente de México, un tipo maravilloso, Enrique, tipo fabuloso. Estamos trabajando, estamos tratando de solucionar las cosas, veremos qué ocurre. No sé si va a ocurrir eso, no. Él es muy buen negociador, él ama el pueblo de México, está trabajando arduamente, veremos qué ocurre, pero tenemos que, obviamente, tener un par de desacuerdos antes de lograrlo. Las ciudades de refugio están protegiendo un grupo horrible de personas, en muchos casos criminales, y lo que ocurre, a modo de ejemplo, en Oakland fue una desgracia, una vergüenza en nuestra nación. No podemos permitir que eso ocurra. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.